Pon esto el 10 de marzo en tu puerta principal y atraerás dinero durante todo el año. Hoy te revelo 5 talismanes que si los colocas cerquita de la puerta principal de tu casa, notarás un gran cambio positivo en tu vida, sobre todo en el área económica. Estos trucos son ancestrales, vienen de diversas culturas, culturas muy antiguas y que pueden ayudarte a mejorar tu vida. Bien, vamos a empezar sin más preámbulo con el primer amuleto. Son amuletos que puedes comprar, incluso es más, te diré que al final del vídeo te revelaré un talismán que puedes preparar aquí conmigo mientras te muestro a realizarlo. Es muy sencillo y lo único que vas a necesitar son dos elementos naturales. Este talismán cumplirá la función de protegerte y además de atraer la buena suerte con el dinero en tu hogar. Así que vamos con el primero de ellos que es algo, es un clásico y posiblemente ya lo conocieras y es coloca un elefante en la entrada principal de tu casa. Un elefante, pero ojo con esto. Distintas culturas recomiendan que la trompa vaya hacia arriba. Claro que esto dependerá de tus creencias y convicciones. Yo por ejemplo tengo aquí este y este. Como ya sabréis muchos de vosotros, el elefante es considerado, según la filosofía del Feng Shui, como animal sagrado. Es un animal muy longevo, que mantiene, bueno, tiene muchísima memoria y además es sumamente familiar. Es muy protector de su familia. Por ello representa la protección y también, ojo con esto, la abundancia y la prosperidad. Si tú consigues un elefantito de cualquier tamaño y diseño, no importa, el que mejor conecte contigo con la trompa hacia arriba, eso inevitablemente traerá las mejores energías para tu hogar y para los tuyos. Pero eso no es todo. El elefante representa la fuerza y la perseverancia. Con lo cual, si eres una persona de negocios o emprendedora, también te irá muy bien este talismán. Ojo con esto, que te voy a enseñar un truco para potenciar esta energía del dinero. Y es simplemente conseguir un billete de cualquier denominación, lo vas a enrollar bien, lo vas a enrollar bien y lo vas a colocar en su trompa, así como te lo muestro en el vídeo. Así. Fíjate, qué sencillo. Cuida mucho de qué valor le vas a poner el billete y cuida mucho de las personas que te rodean, no vaya a ser que en lugar de ganarlo lo vayas a perder. Tienes que tener mucha confianza con las personas que convivan contigo, obvio. Creo que esto sobra decirlo, pero tenlo presente, que si prefieres colocar un billete de mínimo valor, bueno, pues que te va a funcionar igual. Los billetes, las monedas, son imanes llamadores del dinero. Quien guarda más dinero, trae más dinero. Nunca te quedes sin un céntimo en tu cartera. Os lo digo siempre, porque el dinero es, vamos, de los talismanes más fuertes y poderosos que puedas utilizar a tu favor para llamar este tipo de energías. Entonces, el primero sería el elefante. Y, como no, en color dorado, que es el color del oro, que este es otro secreto que te quería revelar, utiliza colores dorados. El color oro, literalmente, llama las energías de la buena fortuna. Y es más, es que te diré algo mío personal, y es que, como bien sabéis, os lo he contado muchas veces, yo he pasado mucha carencia en mi vida, he pasado pobreza, literalmente, y además con cargas familiares. Tanto mi familia como yo hemos pasado una situación muy complicada. Además, nos duró un tiempo considerable. A partir de ahí, empecé a trabajar más, con más profundidad, la ley de la atracción. Empecé a trabajar los rituales. Y empecé, de hecho, a colocar objetos dorados en mi casa. A mi marido le gusta el color oro. Yo no era muy fanática del color oro. Sin embargo, he transmutado ese anclaje. Un anclaje que para mí era negativo, ahora es positivo. El color oro me encanta. Y esto es a través de los resultados que empecé a ver. Cuando empecé a colocar este tipo de objetos en mi casa, empecé a sentir que la abundancia empezaba a llegarnos. Empecé a sentir que la prosperidad nos acompañaba. Salimos de ese pozo sin fondo. Y no quiero decir que sea literalmente gracias a estos objetos. No, ha sido también un cambio mental y emocional. Y como te digo, he trabajado mucho la ley de la atracción y la sigo trabajando. Y la seguiré trabajando durante todo el resto de mi vida. No digo que haya días bajos. Días en los que uno se siente más bajito, más negativo. Por supuesto, soy humana y tengo días de ira, días de enfado, días de tristeza, por supuesto. Pero procuro levantarme de esa negatividad lo antes posible. Intento no entrar en bucle en ese estado emocional. Y sí que es cierto que mi vocabulario ha cambiado mucho, he transmutado mucho mi vocabulario. Y ya de mi boca no saldrá nunca más, no tengo dinero. Jamás. Nunca digas esto si quieres prosperar. Siéntete rico y así te convertirás. De verdad te lo digo y te prometo que esta información que te estoy revelando es real. Funciona. Cambia tus pensamientos, cambia tus palabras y cambiará tu vida. El cambio es desde adentro, no desde afuera. No busques afuera el ser rico. No, claro que hay que poner acción, pero primeramente debes cambiar tu interior, tu actitud. Y eso lleva un trabajo constante, claro que si no es de la noche a la mañana, pero merece mucho la pena. Va a ser un gran descubrimiento. Si todavía no lo has descubierto, va a ser el mayor descubrimiento de tu vida. Te lo garantizo. Crear la vida que realmente deseas vivir, ¡oh! Creo que no hay nada más grande y maravilloso que eso, ¿no? Porque además es en todas las áreas, no solo en el dinero, sino en todos los ámbitos. Mejora en las relaciones, mejora en la salud, mejora en el amor, mejora en la pareja. Me emociono hablando de estos temas porque es el mensaje que vengo yo aquí a traeros en cada uno de los vídeos, ¿no? Y cógelo, cógelo y ponlo a prueba y no me creas. Trabájalo. Y entonces cuando empiecen a ocurrir los milagros porque te van a ocurrir, es cuando empezarás a ir solo. Que de eso se trata. Bien, pues este sería el primero. Objetos dorados, elefante con la trompa hacia arriba, para potenciarlo, colócale un billetito. Si no tienes billete en tu país, colócale moneditas. Siete o tres moneditas de cualquier valor. Que no sean falsas, ¿eh? Y mucho menos de plástico. El siguiente, ya que te he enseñado a este, son monedas chinas. Las monedas chinas, en la filosofía del Feng Shui, se consideran grandes activadoras de energía del dinero. Por ello, utilizar monedas chinas, que son estas moneditas, colgadas en la puerta principal, pueden ayudarte a traer esta misma energía, a poder ser que sean de este color. Normalmente lo son, ¿eh? Doradas, cobre, un color así doradito. Este sería el segundo. El tercer objeto, que no puede faltarte, en la entrada principal, de tu casa, son cristales y piedras de la suerte. Hay multitud de piedras a escoger. Yo te recomiendo que te informes bien y escojas la que necesites en estos momentos. Porque cada una de ellas desprende una energía, cumple un propósito distinto. Entonces, dependiendo de lo que tú desees mejorar en tu vida, pues utilizarás unas u otras. Yo te voy a enseñar varias, son unas poquitas, para que tú, pues si no conoces mucho esta información, pues para ayudarte un poco a elegir las primeras piedrecitas que puedes poner a tu favor. Esto lo puedes encontrar en cualquier tienda natural. Principalmente te recomendaré el cuarzo blanco. Esto es paz, es transmutación, es energía de sosiego, de tranquilidad. Además transmuta las malas energías, las convierte en neutras, te protege. En general, sentirás armonía en el hogar. Entonces, si hay desarmonización en estos momentos, te recomiendo un cuarzo blanco. Por otro lado, que quieres transmutar las malas energías, pero con más poder. Inevitablemente, te recomendaré la amatista. ¿Qué es esta lila de aquí? Una amatista. Muy importante, limpiarla antes de ponerla a trabajar a tu favor. Esta y cualquiera de estas que te enseño. Y también importantísimo, que nadie la toque, que nadie la manipule más que tú. Son objetos muy personales. Si crees que alguien puede manipular esto, entonces te recomiendo que utilices otro amuleto de los que te menciono hoy. Por otro lado, ¿qué quieres atraer? El amor. Y no solo el amor romántico, amor interpersonal, amor madre-hijo. No. Amor propio. Si quieres un poquito un poquito de amor propio, amor en general, que es la energía universal, la más poderosa, cuarzo rosa. Cuarzo rosa es buenísimo. Yo lo llevo siempre aquí conmigo, ya lo sabéis. Esto siempre va conmigo. Además, considero que me da muy buena suerte. Y... Ah, por otro lado, turmalina negra para la protección. Esta es una de las piedras más fuertes y poderosas para protegerte. Si en estos momentos sientes vulnerabilidad frente a personas negativas, vecinos tóxicos también, posiblemente, si te acabas de mudar y no sabes bien bien por dónde vienen estos vecinos, qué energía desprenden, utiliza la turmalina negra o recibes visitas extrañas y demás. El ojo de tigre también es un fuerte protector. Además, te empodera. Es bueno también para los negocios. Y por último, ahora sí, como estamos hablando de la energía del dinero, pero por supuesto te revelaré esta que es la que utilizo yo que es la pirita. La mejor piedra que puedas utilizar a tu favor que llame al dinero. Yo llevo pirita en mi cartera, llevo pirita en mis ahorros, llevo pirita en mi bolso, pirita, bueno, mi marido lleva pirita también, pirita en la entrada, pirita por todo. Soy doña pirita. ¿Qué no tienes pirita? Citrino, que es la piedra así amarillita, naranjita a veces, dependiendo de dónde la compres, pues posiblemente que tome un color más u otro. Y estas piedras son maravillosas. Como veis, bueno, he hecho una fusión así un poco para que puedas escoger la que mejor conecte contigo. Por cierto, el cuarzo blanco también para la salud, buenísimo, para la claridad mental y demás. Pero si lo que deseas es atraer dinero, pirita, es que te puedes informar en cualquier lugar, no se pregunta a una tienda natural, si quieres, una tienda esotérica y estoy completamente convencida de que te va a recomendar la pirita si lo que deseas es atraer buena fortuna a tu vida. Abrir tus caminos en este sentido. Este sería el tercero, colocar alguna piedra de la buena suerte cerca de la entrada principal de tu casa. Y por otro lado, como no, para abrir nuestros caminos, pues algo mucho más sencillo, algo reciclado, una llave que ya no utilices, la vas a utilizar aquí. Una llave cualquiera a poder ser que sea color oro o color plata. El color que mejor conecte contigo. Las llaves representan la apertura de nuestros caminos. Si tú cuelgas una llave con una cinta roja en la entrada principal de tu casa, inevitablemente estarás atrayendo oportunidades en todas las áreas de tu vida. En el amor, en la salud, en el dinero, en todo. Sí que te recomiendo que previamente, antes de colocarla, la cargues con alguna oración que representa aquello que deseas tú atraer a tu vida. Por ejemplo, mi vida es perfecta en todas las áreas de mi vida. Esta es una oración que lo dice todo. En la salud, en el amor, en esa fortuna, en todo. Entonces, mi vida es perfecta y además en todas las áreas. Sería suficiente. Con plena intención, la cuelgas en la puerta principal y listo. Ya verás cómo empezarán a abrirse todos tus caminos. Ya lo vas a ver. Y ahora, por último, sí te he prometido que te revelaría un talismán que puedes preparar tú mismo por si no puedes adquirir ninguno de estos elementos. Es muy fácil y solo vamos a utilizar dos cositas que tienes en tu cocina y que además son puramente naturales y esenciales además en nuestros platos. Y es simplemente, vas a conseguir un tarrito de vidrio cualquiera y en él le vas a colocar a partes iguales azúcar y canela. A partes iguales. Muy importante. Vamos a hacer una mezcla muy poderosa. Recuerda que la canela es un elemento que se utiliza en casi todos los rituales llamadores de energías de buena suerte, fortuna y dinero. Y por otro lado, lo endulzamos, lo potenciamos con azúcar que atrae todo lo positivo a nuestra vida. Lo enrollamos con un listón rojo, hilo rojo, cordón, lo que puedas conseguir pero que sea este color. Le vas a dar siete nudos y lo vas a activar con esta oración que te revelo. Lo vas a colocar entre tus manos y vas a decir afirmo poder atraigo abundancia. Afirmo poder atraigo abundancia. Afirmo poder y atraigo abundancia. Ahora escríbelo en comentarios para decretarlo. Recuerda esta oración te está empoderando y al mismo tiempo estás llamando a las energías de la abundancia. Abundancia en todos los ámbitos de nuestra vida sin olvidar el ámbito económico. Afirmo poder merezco abundancia o atraigo abundancia. Afirmo poder merezco abundancia. Listo. Hecho está. Y este talismán lo vas a colocar cerca de la puerta principal. No caduca. Por lo menos te va a durar un año. Un año en el que te vas a sentir totalmente cubierto con tu dinero. Te vas a sentir dichoso, libre, abundante, próspero. Todo lo positivo llegará directito hacia tu hogar y vendrá a instalarse. Así que aprovecha este secreto que te acabo de revelar. Es muy fácil, los elementos son sencillos, puedes conseguirlos rápidamente y además muy económicos. Hazlo, no me creas, comprueba por ti mismo que esto es real, que esto funciona y será a partir de ahí cuando empieces a darle valor a todo este contenido que te traigo. Espero de todo corazón que este vídeo te haya gustado mucho, que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si ha sido así no olvides compartirlo, comparte esta información que ayudarás a muchas personas a mejorar en sus vidas y por último no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.